Una granja educativa fue el escenario elegido por Estados Unidos para realizar el primer contacto directo con los medios de prensa del Mundial. Y fue durante estas mesas redondas donde el México americano Hércules Gómez nos confesó que espera ansioso una oportunidad. Sí, la verdad mi vida ha sido algo como una montaña rusa, eso sí. Pero yo creo que todo lo que ha vivido me ha preparado por lo que estoy viviendo hoy en día. Es un gran honor, un placer, eso sí, y un gran honor y privilegio jugar en un Mundial. Hércules, flamante fichaje del Pachuca y uno de los últimos convocados de la selección de Estados Unidos, es una de las principales variantes ofensivas del equipo de Bob Bradley. Este fin de semana hay una gran prueba para nosotros y si hay una oportunidad, digo, espero aprovecharla. Para enfrentar a Inglaterra, el técnico Bradley mantiene una duda en el mediocampo. ¿El México americano Torres o el recuperador Ricardo Clark? Claro, si me toca estar de titular o puede ser que entre de cambio, la verdad, estoy muy motivado. Sabemos que es el primer partido contra Inglaterra, es el primer partido del Mundial. Tenemos que pasar con el pie derecho. Y José Francisco Torres entrenó junto al resto de sus compañeros de la selección de los Estados Unidos. En este, el estadio Pilditch, que habitualmente se utiliza para la práctica del atletismo. El gringo Torres nos confesó que sería un sueño poder jugar de titular el próximo sábado ante la selección de Inglaterra. Que nosotros tenemos la mentalidad de ganador y siempre es tratar de ganar. Y si se puede, bueno, no perder, empatar o ganar. Pero creo que Estados Unidos va por el triunfo. Durante el entrenamiento, que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, se pudo observar que Josie Altidor se ha recuperado del golpe que recibió en su tobillo derecho. Les informó Iván Casanceo para Contacto Deportivo.